Hola, bienvenidos a La Casita de Agua. Estamos aquí en nuestra sección de yoga para gestantes. Muy contentos porque estamos recibiendo a Jimena Rojas. Muchas gracias, Jimena, por venir con nosotros. Gracias por la invitación, Ara. Puedes presentarte tú, decirnos a qué te dedicas. Hay un propósito de que Jimena esté aquí. Hay una inquietud en especial de saber cuál es la diferencia entre una dula y una partera. Pero primero que se presente, ¿verdad? Mi nombre es Jimena Rojas García, soy partera, soy enfermera obstetra. Y ya tengo en Tijuana ocho años atendiendo a familias que están en proceso de tener a sus bebés. Acompañan todo el proceso de salud sexual reproductiva materna y a sus recién nacidos también. Y ya que nacieron, pues ya vienen contigo. Ok. A la inmolación y todo lo demás. Sí, a la crianza respetuosa y amorosa. Ok. Pues, mira, Jimena, nosotros estamos atendiendo aquí un canal. Está dedicado a las mamás que están en gestación. Y hay por ahí una pregunta de una mamá que nos dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una partera y una dula? ¿Nos podrías despejar esa duda? Sí, claro que sí. Bueno, una dula es algo en México y, bueno, en toda Latinoamérica, algo que siempre ha sido parte de nuestra historia. De hecho, si vemos las representaciones de los nacimientos y de los partos, siempre ha sido que está mamá pariendo y hay unas mujeres junto a ella. Entonces, esto se refiere a las sostenedoras o a las tenedoras, que son las dulas, que son las acompañantes del nacimiento. También muchas veces en estas figurillas o en estas imágenes que vemos del arte milenario que hay, está la historia representada de cómo siempre en el parto, pues está papá, está mamá y están un grupo de mujeres acompañando el proceso. Entonces, para nosotros en México, pues las dulas siempre ha sido algo natural. A veces no con el título formal de una dula, pero quiere decir una mujer o un acompañante que da todo el apoyo emocional necesario para el proceso del parto. Entonces, las dulas, pues formal o informalmente, siempre han estado. Una pregunta, ¿las dulas asisten en el hospital? Por ejemplo, estas mamitas que nos están viendo y que están esperando su bebé, en el momento en que se ponen en manos de una dula, ¿la dula les acompaña en el hospital? Sí, el proceso de la dula es que desde que conoce a la familia, a la mamá que está gestando, les empieza a proveer de información y los acompaña navegando cómo va a ser su plan de parto. Si va a ser en el hospital, en un centro de nacimientos o en su casa, dependiendo la, pues el plan de cada familia. Hay dulas que acompañan dentro del hospital, hay dulas que acompañan en el centro de partos y hay dulas que están solo dedicadas a los nacimientos en la casa. Hay dulas de amplio espectro que acompañan también en las terminaciones, cuando hay una pérdida gestacional o cuando hay una situación diferente. Entonces, las dulas, pues son estas acompañantes emocionales de la familia que está gestando, que está, pues en las embarazadas. Ok, la dula, ¿a partir de qué momento entra en la gestación? Bueno, hay dulas ahorita que ya se ha ampliado un poquito más la función, que están acompañando ya desde el proceso de fertilidad. Algunas mamás que están, pues, atravesando diferentes procesos o recibiendo muchas inyecciones o muchas cosas, pues a veces desde entonces ya tienen una dula para acompañarlas en el proceso, para atravesarlo. Hay otras dulas que a partir de que está mamá gestando, quieren información y entonces ahí es cuando empieza el trabajo. Y la dula lo que va a hacer es, pues, proveerles de información y acompañarles a navegar todo ese proceso. Si van a querer, pues, su plan de parto, dónde va a ser, cuándo se van a ir al hospital, cómo preparar las maletas para su bebé. Entonces, la dula hace todo este proceso de acompañarles para que tengan el parto lo más parecido a lo que está en sus deseos, en su plan de parto, en su lista de deseos, en ese anhelo. Ok. Oye, una pregunta, algo muy frecuente que sucede es que el bebé se volteó o que viene mal. ¿Las dulas tienen capacidad o facultades para poder arreglar esta situación? La dula como tal solamente da el acompañamiento emocional. Entonces, puede facilitar, por ejemplo, ejercicios, puede facilitar, recomendar diferentes maneras en que mamá puede recibir esta atención. Pero la dula como tal no puede hacer ella procedimientos o girar al bebé y demás porque eso sería un procedimiento médico donde si pasa algo con mamá o con bebé, pues, la dula no tiene una herramienta suficiente para poder resolver esas situaciones. Entonces, la dula sí puede facilitar composiciones, con ejercicios, con diferentes, con reboseo, con diferentes técnicas naturales, no invasivas, para que la dula pueda promover como que bebé solito haga el trabajo o que mamá y bebé se ayuden a hacer el trabajo. En cambio, en el caso de la partera, la partera sí tiene esta responsabilidad médica y sí tiene esta responsabilidad de poder solucionar dificultades para mamá y para bebé. Ok, entonces, ¿qué preparación tiene la dula y qué preparación tiene la partera? La preparación tiene la partera. Pues, ya sí, la partera tiene que tener varios años de educación, de preparación, saber todo sobre el cuerpo, todo lo de la fisiología del parto, cómo resolver problemas de mamá, de bebé, cómo resolver emergencias, que pueden ser emergencias obstétricas o pueden ser antes, durante o después del parto. Entonces, la partera tiene que estudiar muchas cosas y también tiene que saber cómo ayudar a respirar a los bebés. En el caso de que bebé nazca, pues, ayudar a veces a respirar a bebés, darle ventilaciones. La partera, sabemos, estamos entrenadas para reanimar un bebé, para resolver hemorragias. En el caso de que se presente alguna situación, tenemos medicamentos, fármacos, estamos entrenadas para usar suero o venoclisis, para usar diferentes medicamentos y detener las hemorragias y ayudar a que mamá y bebé estén bien. Porque hay veces que hay emergencia que solo es de bebé, hay veces que es de mamá o hay veces que es los dos a la vez. Entonces, las parteras tenemos que aprender toda esa gama grande de situaciones que pueden suceder, escenarios, para estar preparadas para eso. ¿Y en dónde trabaja la partera? ¿En un hospital? ¿En dónde? Pues, en el caso, nosotros que estamos aquí en la frontera, estamos muy familiarizados con San Diego y ahí es muy común que haya un piso de parteras. Entonces, por ejemplo... ¿Un piso dónde? En el hospital. Entonces, por ejemplo, en San Diego, en UCSD, en diferentes hospitales, hay un piso del hospital donde las parteras están trabajando y atienden todos los nacimientos que son de bajo riesgo. También hay muchos centros de parto, opciones de atenderse en su casa. En este lado de la frontera, en México, en Tijuana, en Baja California, tenemos parteras que tenemos esta facilidad de entrar a algunos hospitales privados. He trabajado en el Hospital Ángeles, en el Hospital Modera, en el Hospital Arcángeles, en todos estos diferentes hospitales que abren sus puertas a que las parteras atendamos partos de bajo riesgo, partos en agua. Y, bueno, hay hospitales que están muy abiertos y actualizados en ese tema. Hay otros hospitales que no están tan familiarizados, entonces piensan que partera no, no, eso ya es algo muy antiguo, ya no existe. Pero, bueno, las parteras seguimos existiendo, cada vez hay más, hay más escuelas de partería, incluso a nivel internacional. Este año que pasó fue el año internacional de la partera, donde se busca, o la Organización Mundial de la Salud recomienda, que todos los países, que todas las instituciones tengan parteras, porque se ha documentado, y ya hay muchas investigaciones que avalan que el trabajo de la partera es muy valioso y disminuye la muerte materna, disminuye la muerte neonatal. Entonces, cuando hablamos de parteras, a veces se pensaba como que no, eso era algo muy peligroso, que era en un área rural, en un rancho, donde no hay más opciones más que pedir ayuda a la partera, pero ahora vemos que no es así, que las naciones o que los países que están mucho más avanzados tienen cero muerte materna, como Nueva Zelanda, como Suiza, Alemania, y que tienen en su frente de cuidado parteras, porque son las que están al cuidado de las mamás y los bebés y los nacimientos. Pues la misma princesa de Gales tuvo a su bebé hace poquito en su casa, ya su segundo o tercer bebé, y todos sus bebés han sido con partera. Oye, una pregunta, entonces, ¿quién asiste al ginecólogo cuando recibe un bebé? ¿No es una partera quien lo asiste? No, en el caso de un ginecólogo que está trabajando en el hospital, él puede resolver todos los partos que hay de alto riesgo. Un ginecólogo va a trabajar con un neonatólogo en caso de que se haya detectado un problema con bebé. Por ejemplo, un caso donde mamá tenga diabetes, preeclampsia, presión alta, alguna situación difícil, entonces el ginecólogo es el especialista en todos los casos de alto riesgo. Y el neonatólogo es el especialista en todos los casos donde un recién nacido o un neonatólogo no nacido todavía, un feto, un bebé en la matriz, está presentando algún problema. Entonces, es el equipo ideal para familias que tienen una situación así de difícil. Un neonatólogo para que en cuanto nace bebé sea, pues, llevado a cirugía si es necesario, o sea, llevado a terapia intensiva si es necesario. Ok. Oye, Jimena, ¿cuándo es cuando uno debe de decir, ups, yo no soy candidata para permitirme ayudar por una partera o por una dula? ¿Qué casos son los que deben de pensarlo? Sí, bueno, una dula puede acompañar en todos los procesos. Una dula es excelente plan para todas, de bajo riesgo, de alto riesgo, de las que sí saben, no saben, de bebés de gemelos, mucho más, mejor, más manos y más ayuda. Pero en el caso de un parto en casa, por ejemplo, algunas personas, si tienen diabetes, si tienen presión alta, nosotros vamos a avisar honestamente que no son candidatos para tener su parto en la casa, que se puede atender su parto en agua o su parto de una manera fisiológica, como lo desea, pero dentro de un lugar hospitalario o un centro de partos. En el caso de que estemos en San Diego, por ejemplo, hay varias cosas que sí se pueden atender en la casa y que de inmediato se hace un traslado, marcas 911 y ya tienes toda la ayuda y es muy sencillo hacer un traslado. En el caso de México, como todavía no tenemos ese privilegio, pues hay que planificar mucho mejor y en caso de que mamá o bebé tengan alguna situación, pues ya hay que estar en el hospital o ya hay que estar en el centro de partos. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos estás comentando, te vamos a invitar a regresar porque hay muchos temas que yo sé que van a ser de interés de nuestras seguidoras, como por ejemplo lo del cordón umbilical, todo eso, muchos detalles muy hermosos que se pueden disfrutar en un alumbramiento y gracias por estar siendo acompañados de una partera o de una dula. Muy bien, pues muchas gracias Jimena. ¿Nos puedes decir cómo podemos contactarte para que estas mamás puedan tener más información en individual? Sí, claro que sí. Está la página de Facebook Partera en Baja California y también tenemos una clínica gratuita para migrantes en el centro de Tijuana que se llama Justicia en Salud y ahí atendemos a todas las personas que no tienen acceso a recursos, a médicos o a seguro y con gusto estamos para servirles en Justicia en Salud o en la práctica privada en Partera en Baja California. Oye Jimena, nada más una última pregunta, yo creo que ustedes también la van a disfrutar la respuesta. ¿Cómo ha sido este proceso con la contingencia? ¿Se les aumentó el trabajo a las dulas y a las parteras? Sí, ha sido increíblemente pues difícil adaptarnos a tantos movimientos y tantos cambios porque ya teníamos un camino abierto, ya habíamos logrado que la familia entrara con mamá, la dula y todo y ahorita con la pandemia pues ya se ha prohibido a veces ni que entre papá a ver el nacimiento de su bebé. Entonces han sido muchos retos muy grandes pero ha sido muy lindo también poder acompañar a más familias que deciden tener a su bebé en la casa y nosotros traemos como un mini hospital a su casa y ahí se puede resolver todo lo que se llegue a necesitar. Entonces pues ha sido muy bonito que muchas más personas están informándose, están investigando más, están dándose cuenta que tienen todo para parir, que su bebé sabe nacer, que su cuerpo sabe parir y que pueden lograrlo. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, pues yo me despido también de ustedes. Soy Araminta Ortiz y desde aquí, desde la Casita de Agua, estamos muy contentos de proporcionarles más información. Por favor, conversen con nosotros, pónganos textos en donde nos digan temas que son de sus intereses para que nosotros podamos explorar sobre de ellos. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén notificados cada vez que se suba un nuevo material informativo o de actividades para tu bebé una vez que nazca o de algunas posturas de yoga para que ustedes puedan vivir esta gestación en su máxima expresión rico. Muchísimas gracias, Jimena, por estar con nosotros y tienes el compromiso de regresar. Claro que sí, yo quiero platicarles mucho más. Gracias, Sara, por la invitación. Y estamos en Comunicación, gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!